¡Buchizapos y buchizapos! Pues el día de hoy me van a acompañar a hacer un riquísimo tacacho con su paiche fritocho Y también con su ensaladita de cocona y su ají charapita, bien rico Lo primero y lo primero, como neta selvática, vamos a pelar nuestro plátano Ustedes saben que a mí me encanta pelar, engañen de Hasta los resabidos, a mí me encanta pelar el plátano, no huyo, soy dañado, adejoecillos Y después que hemos pelado bien rico Ahora acá ya tenemos nuestro plátano picado Ahora echamos aceite a la sartén, ponemos nuestro plátano picadito para que se fría, oye Y bueno, colocamos todo en la sartén, procuramos que todo dé Y por acá pues tenemos nuestro riquísimo paiche Este paichecito lo vamos a friar y van a ver que les voy a hacer Hacer agua a tu boca, como vas a querer mi paiche, vaya queriendo Oye Choloque, mi cuchillo no tenía huilo, a ver pues Corta mi rack ese rato, como vas a cortar daña de cuchillo No tenía huilo, oye, lo que también el paiche es durillo, oye Y acá pues ya tenemos nuestra sartén para freír nuestro delicioso paiche Ay no, yo estoy botando, creo de un metro, oye el paiche de la sartén hoy, porque lo que sale Y bueno, acá ponemos a freír nuestro paiche, todos los cuatro presas Y mientras tanto, prendemos pues la otra sartén para que se disuelva la manteca de chancho Acá esta bolsita, esta es la manteca de chancho Y por lo tanto, ahí está calentando la sartén Mientras va calentando, voy sacando pues los plátanos que hacen grito Y bueno Ñaña, no tienes un mazo en tu casa Utiliza de tu marido Y tú Ñaño, no tienes un mazo Para que hagas tu tacacho Utiliza tu mazo tuyo Mentira Bueno Bueno, yo no tengo mazo tampoco Por eso es lo que estoy utilizando este pocillo Y tú dirás, ¿y qué es pocillo, Ashita? Pues sí, le decimos a las tazas acá en la selva, chó Y bueno Ahí hay puesto pues de para que se disuelva mi manteca de chancho Ajá Y por acá yo tengo mi chicharrón de chancho El día de hoy vamos a hacer el tacacho real, oye Aunque el tacacho real en la selva es de plátano asado No es de plátano frito, oye No se dejan engañar Así que Pero el día de hoy yo estoy haciendo frito Porque mi besi no me deja hacer candela arriba, chó En la sotea Porque dice su ropa, se hace humo, humo Y por eso el día de hoy estamos haciendo con plátano frito Pero real tacacho es con plátano asado Por favor, asado a carbón No se dejan engañar Y bueno Ahí pues yo sigo pues, di Machacando y volteando el chicharrón de chancho Porque el chicharrón también pues salta Oye, cuando se fríe Ajá Y bueno Ahí ya va quedando todo listo Nuestro tacachito Con nuestro paese frito Oye Mientras tanto yo quiero cantarles esta canción Muy bonitilla Salta, salta, salta Yanacita Vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado Con su chicharrón Y bueno Ahí vamos a echar pues, di La manteca de chancho En el plátano aplastado Porque en sí es plátano frito Oye, no es plátano asado Y él se ha recalcado El verdadero tacacho Es con plátano asado a carbón Por favor Y decirles también Hay otras formas de preparar Pues el tacacho También tacacho se puede hacer De plátano zancochado Del famoso inguiri Otros lo hacen con aceite normal O también con su cebollita Aderasada También oye Así rico lo que es Y bueno ñañitos Acá les vengo a hacer querer Mi rico tacacho Oye, y bueno Ahí he dicho la pauta Porque me he quemado Oye Y acá ya estamos haciendo Las dos bolas Lo que te falta Para que te vayas a pedir La mano a tu huambrilla Y les contaré pues Yo tengo que hacerme Dos tacachos Como dice mi mamá Dos son mis ojos Y por lo tanto Tengo que hacerme Dos tacachos Oye Después nos vamos Pues a pelar Mi rica cocona Diré La deliciosa cocona Oye 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 Ahora vamos a hacer Nuestra ensalada De cocona Bien rico Jugosa Lo que es mi cocona Diré Jugosa Lo que me ha salido Esta cocona Oye Bien rico Lo que he comprado De hecho Buena compra Hoy día Hoy Y ahí vamos Picando Vamos a procurar No picar grueso Ahí di mi mamá Acaba a comer pavo Así Entonces hoy día Quiero picarlo Y con toda la delicadez Del mundo Y bueno Lo que ha sobrado Esta cocona Lo que estoy comiendo Hoy voy a hacer Agua a tu boca Oye De verdad Di Estas haciendo Agua a tu boca Di Oye Rico Lo que yo estaba Comiendo Mi cocona Ay Es una delicia Acidito Rico Oye Echamos también Sacha culantro Picamos También Lo he echado Cebollita Oye Para que le de ese toque Un más riquito Voy a decir Y bueno Aunque el sabor A este le da El sacha culantro Oye Es el sabor Riquísimo Y también vamos a echarle Su ají charapita A nuestra ensaladita Con esto ya completado Oye Es una ricura Rico Rico Lo que ha salido Oye Ahí decía mi mamá Hasta la alabanciosa Si tú no te alabas ¿Quién te va a alabar? Y por lo tanto Yo sola me puedo alabar Por favor Y bueno Hemos terminado Pues de cocinar Y ahora Yo estoy comiendo Acá mi paicha Es rico Haciendo saborear Haciéndoles querer Haciendo saborear Haciendo saborear Y ahora Haciendo saborear Haciendo saborear Haciendo saborear